Nos vamos a la Mesopotamia Argentina. Vamos a conversar con Jonathan Rodríguez, Director General de Turismo de la Municipalidad de Posadas, en la provincia de Misiones. Buenos días, bienvenido a Lugares de la Argentina. Bueno, buenos días a ustedes también. Muchas gracias por el contacto, Angelina y Gerardo. Muchas gracias. Bueno, comencemos por el principio. ¿Cómo se llega a Posadas? Bueno, desde nosotros tenemos un aeropuerto que, bueno, ahora recientemente renovado, reformado la pista. Estamos intentando ser internacionales en lo que respecta a la conectividad. Pero por el momento hay conectividad con Buenos Aires y con Córdoba. Tenemos cerca de 23 frecuencias arribos desde Buenos Aires y, bueno, dos por semana a Córdoba. Los aviones llegan repletos. Eso es vía aérea. Y también lo que es la Ruta 12, que es la que comunica la Ruta Nacional Número 12, que llega desde Posadas, Iguazú, hace Iguazú, Posadas y Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, que, bueno, es una de las principales vías de llegada. Si vamos en invierno, ¿cuáles son los lugares que podemos recorrer? Bueno, lo que se... Posadas lo que se viene consolidando mucho es, si bien es un... Se viene consolidando como destino turístico ahora también en invierno, que son las temporadas. Nosotros tenemos el 80% de nuestros visitantes, que son nacionales. Son muchos de ellos que vienen de Buenos Aires. Pero estamos muy influenciados por la región, también lo que es Brasil y Paraguay. Y lo que respecta a la temporada de invierno, nosotros contamos con varios productos y actividades que disfrutan los diferentes tipos de segmentos, ¿no? Los brasileros que vienen a buscar gastronomía, actividades, la gente de Buenos Aires que también viene, los turistas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que vienen, se alojan en posadas y recorren también lo que, digamos, la región y hacen base en posadas. Pero, bueno, la ciudad cuenta con una gran oferta gastronómica de cines. Nosotros tenemos un cine IMAX también, que hay solamente dos en Argentina. Y lo cual, tenemos mucha presencia también de gente de corriente que vienen a los que son a las Avan Premier. Y, bueno, se va consolidando también con diferentes paseos guiados que tenemos todo el tiempo. Un city tour La Jangada, que se llama La Jangada. No sé si conocen de qué estamos hablando. La Jangada era un viejo vehículo que usaban los guaraníes para andar por el río. Entonces, lo denominamos así a nuestro city tour. Que, bueno, dos horas y media se recorren más de, bueno, 15 atractivos dentro de la ciudad. Así que, una propuesta que se suma la parte pública, la parte privada con actividades desde miércoles a domingo. Tenemos una gran variada, una agenda variada de eventos en restaurantes, en bares. Así que, una propuesta muy general tiene la ciudad. Es una ciudad capital con todos los servicios. ¿Y qué podemos hacer en verano? Bueno, y en verano nosotros recientemente inauguramos, digo reciente, no va a ser más de dos años, un balneario Costa Sur, que si lo quieren googlear, lo quieren buscar, es un nuevo balneario que se ha hecho una gran inversión en infraestructura. se ha desarrollado ahí un polo turístico vinculado al río Paraná. Nosotros estamos bordeados todo lo que es lo que es la zona del Alto Paraná. Estamos, lo que es la costanera nuestra, que quizá una de las costaneras más lindas del país, no es porque yo sea de acá, sino que nos marcan los nuestros turistas. Bueno, donde está toda la mayor oferta que tiene que ver con paisajes, con miradores, con bares, con restaurantes. Y también ahí se consolidan dos playas. Uno es Costa Sur, donde es una gran playa, uno de los mejores balnearios de la región, donde se le dio muchos servicios, muchos food trucks que se fueron a instalar ahí, cerca de 17, 20 food trucks. También actividades náuticas, se va consolidando un polo y un proyecto a nivel municipal que es escalable, se intenta también incorporar ahí un área para que los hoteleros inviertan, otra área también para guardería náutica. Y también lo que es el brete, otro de los balnearios que es muy lindo, donde quizás son diferentes, uno apunta también a paseos en kayak, lo que es el brete, cerca sale un catamarán que hace un paseo por el río. Son propuestas que se van desarrollando, se van generando y nosotros hablamos siempre de los números, de la ocupación y no tuvimos un verano como el que ha pasado ahora enero, una ocupación cerca del 85%, que para posadas es mucho. Porque antes los turistas de Córdoba, de Santa Fe, venían y pasaban por posadas y se iban directamente a las playas brasileras. Nosotros somos la última capital de la Argentina antes de pasar a Brasil. Entonces, muchas veces pasaban por acá un ratito, se quedaban y ya se iban de viaje, hoy eligen a posadas para pasar una noche y ahí sí continuar el viaje. Entonces eso se va generando también un derrame económico también en verano de gente que elige a posadas y gente que quizás se va a las playas brasileras pero se queda ahí hace noche acá. Llegamos en avión pero no alquilo auto. ¿Tienen ustedes un circuito en la ciudad para recorridas peatonales? Sí, bueno, eso es lo que venimos consolidando, estos productos turísticos que son paseos peatonales guiados. Nosotros tenemos una gran historia dentro de la ciudad. Tenemos también puntos vinculados a la naturaleza, a un jardín botánico, también recientemente reinaugurado y también tenemos un humedal urbano dentro de la ciudad que es donde se observan cerca de 200 especies de aves. Entonces tratamos de vincularnos con paseos peatonales guiados. Nosotros, si bien es una ciudad capital, está todo cerca, digamos, los servicios, los hoteles, las plazas. Entonces llegando en colectivo urbano que conecta los diferentes atractivos, uno puede disfrutar de paseos guiados vinculados a la cultura, a la historia, a la naturaleza. Son diferentes temáticas que elegimos en bici, hacemos un paseo en bici y una travesía, por ejemplo, al botánico en bici también por la costanera. Nosotros tenemos más de 40 kilómetros de bicisendas y de ciclovía, entonces eso permite la conectividad entre diferentes puntos también en bicicleta y esas bicicletas son gratuitas, las damos nosotros. Entonces es una gran propuesta que se lleva adelante tratando de no usar el vehículo, aquel que quiera obviamente lo puede hacer, pero hay una idea, una propuesta de que nos manejemos en esto, digamos, para fortalecer esta ciudad sustentable que queremos también. ¿Y qué paseos cercanos se pueden hacer? Lo que respecta a los paseos cercanos, posadas, estamos a 110 kilómetros de los esteros de Liberá, por ejemplo, del portal Galarza, donde ahí por el momento no se puede hacer noche, entonces muchos visitantes lo que hacen es hacer base en posadas, ir hasta, hay una salida regular todos los domingos hacia los esteros de Liberá y regresan el día, por ejemplo, también lo puede hacer a través de una agencia de viaje. Las reducciones jesuísticas, por ejemplo, San Ignacio está a 60 kilómetros nada más de la ciudad que otros los paseos interesantes que se pueden hacer y lo que es el sur de la provincia con Apóstoles, ahí la zona, la parte de la ruta de la Llero Amate y la zona centro con, por ejemplo, el Salto Encantado, Aristóbulo del Valle, que no estamos más de 100 kilómetros y aquel que quiera ir a Catarata del Iguazú lo puede hacer también en el día. Son 300 kilómetros pero mucha gente elige pasar acá, estar en posadas, salir a comer, irse un día a Cataratas y regresar en el día y seguir estando en posadas y al otro día ir a los esteros de Liberá. Entonces, esos paseos cercanos son interesantes, ¿no? Como para, nosotros fortalecemos esa parte con los municipios que están cercanos a nosotros, trabajamos en conjunto para lograr eso, esa sinergia entre municipios. Mencionaste la ruta de la yerba mate, ¿en qué consiste? Bueno, son establecimientos que, bueno, están abocados a lo que es la producción de yerba mate pero que también tienen visitas guiadas y varios de ellos tienen obviamente su producción, lo que es la producción principal, que es la yerba, pero de a poco cada vez más establecimientos están agregando ese producto turístico, digamos, de visitas guiadas que muchas veces para nosotros es normal ver una planta de yerba pero sabemos que para los que nos visitan muchos de ellos quieren ver cómo es la planta de yerba mate, entonces tratamos de vincularnos con esa ruta de la yerba mate que está muy bien pensada, muy bien elaborada y que se trabaja con los diferentes establecimientos para que tengan y que puedan recibir visitantes, ¿no? Y que tengan obviamente conocido, ahí se conoce de dónde viene la yerba mate, cuál es el proceso que se hace industrializado y también la parte de la yerba mate canchada, bueno, diferentes procesos que se van siguiendo hasta tener el producto final que, bueno, es el paquetito de la yerba, entonces está, la verdad que es muy interesante donde el turista hoy en día busca eso, busca ser partícipe de una actividad, de una experiencia y bueno, se ha logrado con la ruta de la yerba mate esta cuestión. Jonathan, queremos hacer un poquito de historia. ¿Quién fue Andresito? Bueno, Andresito, si lo ven en alguna de nuestras páginas web seguramente van a encontrar un monumento sobre la costa negra que yo les mencionaba hoy, bueno, fue nuestro mayor prócer misionero quien nos libró de lo que es la, esto era territorio brasileño, digamos, Andresito lo que hizo fue librar tanto Posadas, Candelaria, Santa Ana, Apóstoles, son todas localidades hoy en día argentinas, gracias a Andresito y contra los bandeirantes, digamos, ya en la época de 1815 estábamos acá plena revolución y nosotros estábamos librando nuestras luchas por estos lados para hacer territorio argentino, entonces Andresito para nosotros es el prócer máximo misionero, entonces cuando nos visiten van a ver varios monumentos de él, uno que es uno de los más grandes de esta región que está en la costanera donde ahí nace también un paseo guiado y se comenta un poco más de la historia porque enfrente a ese monumento está lo que es una calle histórica nuestra que es la bajada vieja de donde empezó todo donde nació la ciudad de Posadas así que no es casualidad que ahí haya un monumento de él. Y hay un museo también. Sí, sí, sí hay un museo que lleva su nombre que es el museo Wapurari pero que está obviamente abocado a todas las cuestiones históricas de los indios de los enviados guaraní que estuvieron acá y es un museo muy interesante donde se expone un poco la cultura de los aborígenes que nos antecedieron. ¿Y cómo es la gastronomía en Posadas? Bueno, acá estamos muy influenciados por la región entonces lo que pueden encontrar en nuestros restaurantes son por ejemplo la sopa paraguaya que no es una sopa líquida es algo sólido seguramente conocerán lo que es también el galeto galeto gratinado que le llamamos no sé si conocen bueno eso es si bien en la Posada no se lo tienen que perder varios de los restaurantes se han especializado que son presas de pollo en un espadín a la parrilla ese pollo va separado con morrón con tomate con panceta hay diferentes tipos y cuando se termina se pone un queso rallado arriba un queso la verdad que es muy muy buena una especialidad que acá se discuten a ver quién hace el mejor pero no se lo tienen que perder a ese plato que viene un poquito del Brasil nosotros lo hemos reformulado pero también como les digo estamos muy influenciados por los paraguayos la chipa sobo que lleva chipa ustedes le dicen chipa pero nosotros es chipa 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 sobo con carne bueno hay diferentes alternativas gastronómicas que son vinculadas también a los guaraníes y que bueno en varias de nuestras nuestras recetas salen dentro de los restaurantes ¿cuentan con servicios de audioguías? sí sí bueno es algo una alternativa que nosotros estamos buscando y bueno también llevando adelante en varios de los atractivos nosotros posadas tenemos como eje también hacer un destino turístico inteligente es decir bueno el uso de la innovación de la tecnología y también de bueno obtener datos de quienes no visitan como yo le he mencionado tenemos un mercado bastante heterogéneo gente de Brasil que busca algo la gente de Argentina que tiene otras necesidades los paraguayos también que te piden otra cuestión entonces tenemos que conocer a los turistas y empezamos a por qué viene va de la mano a las audioguías porque nosotros también al escanear un QR de las audioguías y te lleva directamente a escuchar también hay una interacción con el visitante donde se hacen algunas preguntas de dónde viene cómo es la percepción de la ciudad y demás y en varios atractivos empezamos a utilizar esta alternativa ¿no? lo que es Andresito mencionaba hoy Bajada Vieja y en varios lugares de la ciudad o el botánico también donde ahí está la flora la mayor flora y fauna de posadas también bueno para detectar o saber de qué se está mirando el turista y quizá justamente en ese momento no tenemos un guía dando el paseo entonces una solución para que el turista pueda por sus propios medios y en cualquier momento que él quiera hacerlo un paseo tener estas estas audioguías que bueno te llevan directamente a la página y nosotros también podemos tener algún dato de ese turista que nos visita para saber qué le gusta qué podemos mejorar y demás así que tiene esa intención también quiero profundizar en el bus turístico danos por favor más detalles del recorrido bien bueno nosotros como cualquier capital turística tenemos un city tour que bueno nosotros lo hemos gratuito no se paga nada sale desde la plaza principal de la ciudad que es la 9 de julio donde bueno alrededor de esa plaza confluyen cerca de 8 o 10 hoteles entonces es un lugar estratégico para nosotros y por un recorrido de dos horas se hacen lo que es varios atractivos lo que es parque paraguayo y el anfiteatro nuestro Manuel Antonio Ramírez donde se hace la fiesta nacional del litoral allá por noviembre fines de noviembre principios de diciembre y que es un balcón al Paraná impresionante que es un lugar histórico nuestro también y hacemos lo que es costanera de la ciudad nosotros tenemos casi 13 kilómetros de costanera y quizá más lo que es el acceso sur para nosotros que es una parte donde se accede a la ciudad que también volveamos el río pero la zona quizá más interesante turísticamente hablando es la que recorre el city tour hay un mural más largo del mundo pintado a lápiz que también lo recorremos lo que es una cascada artificial que digamos también simboliza un poco las cataratas la gran cantidad de saltos que tiene la provincia nosotros no tenemos un salto en posada pero sí tenemos un artificial lo hemos creado para mostrar un poco al turista qué puede ver en el resto de la provincia y también recorremos bueno lo que es la zona principal de bares restaurantes un poco para vincular a ese visitante para que después vaya a comer a esos lugares un poco de promoción también del resto de los atractivos es como una muestra que hacemos al turista para que después cada uno vaya profundizando en lo que le gustó así que es un recorrido de dos horas dos horas y media que hacemos en la ciudad de ida y vuelta al mismo punto vos sos misionero yo sí posadeño malcriado posadeño y malcriado bueno te vamos a aprovechar dale nosotros vamos una semana a posadas queremos hacer cataratas queremos hacer ruinas de San Ignacio queremos hacer saltos del Moconá ¿cómo hacemos todo eso? ¿cómo nos organizamos? mi recomendación es siempre por ahí si no vienen con sus propios medios lo hacen nosotros tenemos muchas agencias receptivas que tienen paquetes turísticos armados y planificados y creados en función a lo que vos me marcás bueno voy siete días y no te tenés que perder esto el Moconá los saltos el salto encantado reducciones Iguazú posadas bueno hay ciertos lugares también elito fronterizo exacto elito tres fronteras también y hay lugares que quizás no son muy conocidos pero que son dignos de visitar entonces las agencias nuestras de viaje que conocen todo el territorio arman paquetes muy interesantes de siete días o de ocho noches en donde uno puede recorrer todos los rincones de la provincia van conjugando lo que es ruta la yerba mate con los saltos del Moconá que no es lo mismo los saltos del Moconá que el salto encantado en Aristóbulo del Valle o reducciones lo que es cultura historia cataratas y posadas que son dos cosas diferentes entonces tratan de vincularse por ese lado dar algún valor agregado lo que es la cerveza artesanal acá en Posadas que va creciendo muchísimo y han logrado un nivel de especialización muy importante entonces una recorrida por alguno de los bares que tengan cerveza artesanal por eso hay cosas que quizás afuera no se llegan a conocer o saber y la mejor manera siempre yo digo de contratar una agencia de viaje nuestra que tiene diferentes productos armados y paquetes en base a lo que también obviamente el turista necesita ¿Cómo influye en el día a día de la ciudad la presencia del puente con encarnación que está justo en el centro? Sí bueno para nosotros es un por un lado es uno de los si no es el tránsito fronterizo que más personas cruza inclusive por encima de Seiza porque la verdad que es muchísima la gente que transita por un lado está bueno porque hoy en día les conviene a ellos venir a la ciudad les sale la verdad con el tipo de cambio barato pero por otro lado hay largas filas largas horas de espera para cruzar entonces eso también imposibilita aquel que quiere venir a pasear que tenga que hacer 7, 6 horas de fila ya elige otro rumbo pero nosotros somos como la entrada a la Argentina a 300 kilómetros tenemos Asunción que es la capital de Paraguay y es un mercado importantísimo para nosotros pero tenemos que solucionar ese problema del cruce del puente porque hay mucha gente que viene a cargar nafta a comer y se va entonces también se arma como un cuello de botella a la hora del tránsito pero trabajamos Encarnación que está enfrente es el destino turístico principal de Paraguay o sea es donde van todos la gente de Paraguay si quiere vacacionar en el país van a Encarnación nosotros estamos a 3 kilómetros claro entonces es un segmento para aprovechar pero como como yo le digo falta todavía mejorar esta cuestión del cruce y está funcionando el tren si el tren está funcionando así es pero bueno el tren ya tenés que pasar sin vehículo no puedes si traes una valija ya es medio complejo la mayor cantidad de gente lo hace en auto lo cruza en auto porque como le digo estamos a 300 kilómetros de Asunción y 3 kilómetros de Encarnación pero el tren funciona pero de manera limitada de 7 a 18 horas entonces también es como un bloqueador una más si te liberamos ¿cómo está Posadas a nivel hotelero? bueno nosotros tenemos cerca de 3200 plazas que bueno es relativamente poco considerando la cantidad de turistas que nos visitan nosotros yo siempre digo que bueno la dinámica del turismo hace que la oferta se vaya creando más lento que la presencia de los turistas en sí nosotros tenemos un boom una explosión hace dos años lo que es turísticamente hablando se hizo una gran inversión pública acompañado de bueno una gestión privada que hace que venda esto es así lo público y lo privado de la mano para poder posicionar un destino y como yo les mencionaba hasta hace dos años acá en Posadas en el verano no teníamos una gran ocupación hoy sí entonces por ejemplo ahora este fin de semana largo que tuvimos muy buena ocupación ya se recurren a casas de alquileres temporarios departamentos de alquileres temporarios que antes no sucedía porque ya hay un colapso de las plazas hoteleras sumado a que por ejemplo tenemos el turismo el turismo nacional digamos la carrera de autos y tuvimos un congreso entonces ya cuando suceden esas cosas ya nuestras plazas se van colapsando así que es algo que estamos trabajando que uno de los ejes de gestión de buscar inversores que quieran obviamente vincularse a la hotelería porque hoy en día es una gran oportunidad para aquel que quiera invertir en la ciudad hacerlo en hotelería está creciendo muchísimo como destino vacacional y también como lo que es el turismo de reuniones estamos muy bien a nivel nacional en índice en congresos en seminarios entonces cuando se juntan los dos tenemos un colapso de las plazas así que es una de las cuestiones que estamos trabajando para aumentarlas ¿nos dejas las redes oficiales? sí como no turismo.posadas que es instagram ahí nos pueden seguir pueden mirar escribirnos en posadas turismo en facebook y cualquier cosa si nos quieren escribir si van a venir a posadas nosotros tenemos un numerito de whatsapp de informes de 8 a 20 horas funciona que es el 3764 que es la característica de posadas 50 91 85 perfecto perfecto lo vamos a dejar también en la descripción del video de youtube porque nos están escuchando por milenium 106.7 y también nos ven en todo el mundo a través de youtube gracias por este contacto no por favor a ustedes muchísimas gracias el contacto gran saludo jonathan rodríguez director general de turismo de la municipalidad de posadas en la provincia de misiones pasó por lugares de la argentina